Bienvenidos a la versión audible y video de las notas de endodomcia. Este recurso audio y visual es un complemento a la página de internet que ha consultado. Fue elaborado por el Dr. Ricardo Rivas Muñoz, de la Facultad de Estudios Superiores Istacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Décima unidad. Preparativos para la terapia endodóntica. El tema que voy a leer, es, dentro de la conductometría, la terminología de la región apical de un diente. 1. Longitud de trabajo. Es la distancia desde un punto de referencia coronal, hasta el punto en el que terminará la preparación, y obturación del conducto. Generalmente se determina arbitrariamente, alrededor de un milímetro y medio, más corta que la longitud del diente. 2. Vértice, o ápice anatómico. Es la punta o el extremo de la raíz, determinados morfológicamente. 3. Ápice radiográfico. Es la punta o extremo de la raíz, determinado en la radiografía. La morfología y la distorsión radiográfica en la raíz, pueden hacer que la localización del ápice radiográfico, varíe respecto del vértice anatómico. 4. Agujero, o foramen apical. Es el principal orificio apical, del conducto radicular. A menudo, está situado excéntrico, alejado del vértice anatómico, o radiográfico. La investigación de Kutler demostró, que esta desviación ocurría en 68 a 80% de los dientes. 5. Foramen, o agujero accesorio. Es un orificio en la superficie de la raíz, que comunica con un conducto lateral, o accesorio. Pueden existir, como un agujero simple, o como agujeros múltiples. 6. Constricción apical, diámetro apical menor. Es la porción del conducto radicular, que tiene el diámetro más estrecho. Esta posición es variable, pero por lo general, queda de medio a un milímetro, del centro del agujero apical. El diámetro mayor se angosta apicalmente, hacia el agujero, o foramen apical, diámetro menor, y asume una forma de embudo. 7. La unión cemento-dentinaria. Es la región donde se une la dentina, y el cemento, el punto en el cual termina la superficie de cemento, en el vértice de un diente, o cerca de él. 8. CDC. Es la región cemento-dentina-conducto, descrita por Kutler, y que corresponde al diámetro menor, de la cavidad pulgar. Es el sitio de unión entre el conducto dentinario, y el cementario. 9. Foramen pulpar fisiológico. Es el sitio donde termina la pulpa dental. Esto corresponde, a la terminación apical del conducto dentinario. 10. Conducto dentinario. Es la porción de la cavidad pulpar, rodeada por dentina. 11. Conducto cementario. Es la porción de la cavidad pulpar del diente, rodeado por cemento. 12. Longitud del diente. Es la distancia entre un punto de referencia externo, y el ápice anatómico del diente. Esto es todo por ahora. Para ver las ilustraciones sobre el tema y la bibliografía, deberá consultar el sitio, www.istacala.unam.mx.rribas. Pero si lo que desea, es seguir adelante, pase a la siguiente página electrónica, y seguirá escuchando y viendo esta versión audiovisual de las notas de Endodontia.